Hola amigos de comunidad biker, hoy os vamos a enseñar algo curioso porque como podéis observar ha llovido recientemente y os vamos a enseñar un caracol de sobando, el caracol como todos sabemos es un animal hermafrodita seguramente este y ese han copulado, cuando se han hermafrodita necesitan de otro congénere para copular ese es que lo ha cogido Pepe, que gracioso como saca sus cuernos, caracol, corcos, saca los cuernos y pontearse bueno, entonces veis este pequeño agujero, aquí seguramente a lo mejor estaba ese u otro y aquí vemos como este caracol está ahí, si intento tirar de él, hemos visto, bueno la cámara no sé, yo si lo he visto porque yo estaba desde otro ángulo, que tenía la cabeza ahí metida dentro de ese agujero porque tenía la cabeza ahí dentro, porque estaba desobando, porque los caracoles desoban entonces hacen agujeros en la tierra, meten su cabeza, osea la mulla, y como ahí tienen los órganos reproductores pues por ahí sacan los huevos, los depositan ahí, y de aquí X maíz, que no sé el tiempo de incubación de un huevo de caracol cual es pues saldrán caracoles pequeños, y se poblará el mundo de caracoles y nos comerán los caracoles, y dominarán el mundo le posítalo en su lugar, pobrecillo lo he dejado ahí, ahora ya que termine de hacer el agujero mira que hay un a lo mejor era ese que yo había visto pero bueno, ese no es un caracol serrano mira, mira, ahí hay otro desobando ¿veis? 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 ¿como tenía? si lo volvemos a dejar sigue, es lo tuyo a trabajar poned huevos a crear a crear descendencia a crear descendencia al mundo claro que menudo mundo